Los vuelos, digamos, históricamente siempre los hubieron, digamos, antes del conflicto del 82 que los realizaba el ADE, justamente. Pero creemos que esta política tiene que tener, digamos, un consenso interno, ¿no? Es decir, hacia dónde se va, esto realmente ha calado de manera muy negativa, si se quiere, acá en nuestra región, sobre todo todo lo que tiene que ver con el permanente reclamo de Malvinas. Entonces, pero acá también tenemos que realmente sincerarnos y evaluar justamente cuán profundo o cuán central es el interés respecto a Malvinas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Digamos, uno imagina que estas cuestiones deberían tener, digamos, como quizás un debate público inmediato, pero hoy vemos que son otras cuestiones las que se debaten. Pero, digamos, no debemos tampoco tomarlo como algo negativo, tiene que ser, yo entiendo, como un replanteo y situarnos. A ver, esta es la realidad del país, esta es la importancia, si se quiere, que tiene Malvinas en nuestra agenda nacional y todas aquellas personas que luchamos, que trabajamos y entendemos como Malvinas como algo verdaderamente, como una causa nacional que, digamos, que no se agota solamente en el reclamo de la soberanía, sino también, como lo ha trabajado siempre el municipio de Río Grande, lo que es la construcción de la paz y, sobre todo, vivir en un lugar sin armas nucleares, trabajar para posicionarlo, ¿no? Todavía queda pendiente, digamos, un gran trabajo interno y, esencialmente, esa es la mirada con la que contamos. Desde construir de lo político, digamos, distintas opciones que tengan que ver con la negociación y que logren realmente una adhesión nacional, es decir, elegir un camino, establecer un norte claro y, en ese sentido, estar todos encolumnados y tener verdaderamente una política que nos aglutine. Quizás estas cuestiones que hoy vemos que disparan distintas miradas y algunas realmente muy radicalizadas entre ellas, digamos, con posturas, digamos, que difieren muchísimo tiene que ver con eso, digamos, que no se ha trabajado justamente en el tiempo una mirada unificada en torno a Malvinas, un modelo de solución realmente que satisfaga. Y entonces, una vez que uno tiene trabajada esa mirada realmente construida en términos nacionales, tanto lo que es la política exterior coordenada por nuestra Cancillería, como lo que hacemos las provincias, lo que hacemos los municipios, lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, como así también todas aquellas personas preocupadas y ocupadas en el tema de Malvinas, tengan un sentido y un norte, digamos, justamente a que seguir. Gracias. 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 Gracias.